Madre recibió título post-mortem de su hija, licenciada en psicología, que perdió la vida de manera trágica en un accidente vial en la capital. Así lo recibió en las graduaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Ciudad Universitaria. Se acredita como licenciada en psicología con la obtención de la distinción de Kulauten a Scarlett Juverlin Quirós Hernández. La joven Scarlett Quirós Hernández murió en junio del presente año en un accidente de tránsito en el Anillo Periférico cuando volvía de una fiesta de cumpleaños de un amigo. El vehículo era manejado por su hermano y le acompañaba también una amiga. Fue un orgullo ir a recibir el título de mi hija, que con mucho sacrificio, pues ella logró terminar su carrera lastimosamente, pues no pudo estar ahí. Ese día tan anhelado que ella esperaba porque ella me decía, mami, anhelo ese día, me decía. En la casa ya han localizado el lugar donde colgarán el título, justo a la par de una foto familiar. Su madre siempre la recordará como una joven llena de vida, amorosa, con ganas de salir adelante y de ayudar a los demás. Bueno, mi hija fue un ser muy especial, era la que me acompañaba, era mi amiga, la que a todos lados íbamos juntas. Era mi amiga, mi confidente, todo, era una buena muchacha. Doña Marlene González envía un mensaje a todos los padres para que apoyen a sus hijos con los estudios, ya que considera que pese a las limitaciones económicas, la educación es la mejor herencia que pueden heredarles. Nirvana Velásquez, Noticieros, hoy mismo.